¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca y hace bien con la segunda arma principal de Dallas que pues bueno, precisamente para ser exactos es el arma de Devotion, que la verdad es un arma semi-automática tiro por tiro, que a mi en lo personal pues bueno, la verdad es que no me gusta bastante ya que se me hace demasiado lenta y a la vez también de alguna manera pues así como que pierdes mucho tiempo en estar recargando bala por bala además de que pues bueno, yo creo que la única ventaja que te podría ayudar en esta arma pues sería la ventaja de reponer para que al momento de que pues bueno, bajes algún enemigo pues bueno, el arma se te recarga automáticamente y de esa manera no tengas que andar recargándola, porque la verdad eso de andar de bala por bala pues la verdad como que siento que no está chido además de que pues bueno, ya sabemos que hace 47 de daño corporal y de disparo a la cabeza creo que hace 50 de daño a la cabeza así de que de dos tiros te baja, entonces pues bueno, ya ustedes me contarán chicos, pero para qué tanto rollo sinceramente a mi en lo personal no me gusta, ya ustedes me dirán cuál ha sido su máximo número de kills con esta arma aquí abajo en los comentarios y pues bueno, los dejo con la partidita señores, espero que les agrade espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino y ya saben que se agradece un montonazo yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay besitos en su nalguita derecha y nos vemos hasta la próxima vale confis, pues bueno chicos, vamos a ver qué tal va la partidita ahora estamos con el arma de precisamente de Dallas, que es la de Botion la verdad para serle súper sincero a mí en lo personal no me gusta mucho que digamos más que nada no me la creo no puede ser, le di un disparo pero no le di el puñetazo confis maldita sea crack vale chicos, la verdad es que ya llevo varias partidillas jugando precisamente con esta arma ya llevo varias partidas jugando con esta arma y la verdad es de que tómala tómala ah, ya me había salvado mucho ya me había salvado un buen confis ya me había salvado un buen, la neta entonces entonces, pues bueno, la verdad es de que ya llevo varias partiditas precisamente con el arma y la verdad es de que no me termina de gustar confis en serio, no me termina de gustar el arma no sé por qué pero no me termina de gustar o sea, realmente la siento realmente la siento la siento como si la siento como que muy lenta no sé si ustedes confis, la neta obviamente es que siento que el arma es más así como de camperos, ¿no? oh shit vale, perfecto creo que hubiera agarrado otra arma otra vez, güey neta, güey otra vez, no que chafa, güey que chafa, confis ya van dos veces que a Lambie le doy un puñetazo o mis brazos son muy cortitos o mis brazos son muy cortitos confis, la neta, güey ay, se quedó a un tiro que buena no sé si mis brazos son muy cortitos confiso de plano en Lambie nada más no le hacen nada a los puñetazos ay, ya se puso escopeta como no puede el compas ojo chicos como no puede se pone escopeta como me da risa esa gente confis, de verdad me dan un montón de risa esa gente me da un montón de risa confis esa gente me da un montón de risa porque ven que no pueden que no matan a nadie y luego, luego van corriendo por la escopeta ay, ternuritas ay, ternuritas criaturitas del señor vale, 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 vale no más, güey, no me la creo, güey eso es lo que no me late del arma confis que tiene que andar recargando una por una una por una eso no la neta no me late chicos sinceramente eso no me late de que esté una por una una por una o sea, literal confis eso no no puede ser no puede ser, güey el compa tiene una pinche puntería del nabo, güey el compa tiene una pinche puntería del nabo y aún así me mata, güey me recargo en la maldita pared no sé por qué pero igual y presiento que se han deberido sí, ya sabía ay, no puede ser saben que es lo peor de todo que no se escucha confis eso es lo peor de todo confis que no se escucha últimamente no sé si soy yo pero últimamente no se escucha ok ay, no puede ser, güey ay, la criaturita del señor manco, güey la criaturita del señor manco, güey vale, vale, vale creo que hay uno ay, ay, ay vale, perfecto No puede ser Cracks, en serio No lo ve, güey, neta, güey Uy, no No bueno, cracks No, hombre, güey Nada, os teníamos un FK, confis Mira ese Mira, mira, una kill, güey Ay, señores Pues bueno, chicos, hasta aquí el videíto Bueno, ahora nos salió victoria Pero la verdad creo que por lo menos Me fue bien en la partida A comparación de las demás Y pues bueno, pues eso es lo que hay, chicos La verdad es que esta arma de Dalas Sinceramente, esta arma de Dalas Está buena, pero no sé Como que digo que de alguna manera Debes de tener un chingo De práctica, confis, pero un chingo De práctica, porque De verdad está muy, muy complicado El, tan solo El recargar el arma se tarda Un montón Y la verdad es de que El perk está precisamente De reponer Yo creo que te hace un super parote Para no tener que estar Recargando el arma Constantemente Entonces, pues bueno De esa manera siento que está Muy, muy chida Pero a mí no me gusta En lo absoluto Precisamente porque El arma es demasiado lenta Por lo menos El arma de Fixer Que, pues bueno Comparte con Talon Los disparos son más rápidos Y más constantes Que con esta De la Devotion Sinceramente Pero bueno En fin, chicos Yo he visto mucha gente Que, pues bueno Juega precisamente Con esta arma Y la verdad es de que Es muy buenarda Sinceramente Pero bueno No es mi caso, chicos No es mi caso, señores Así es de que Pues bueno Espero que les haya gustado Que le hayan pasado Super chido La verdad es de que Pues bueno Me hubiera gustado Tener una partidita Pues donde hubiéramos Podido ganar La verdad Ni siquiera sé Cuántas kills Y sé, creo que Nada más hice Como 13 kills No, creo Sí, exactamente Nada más hice 13 kills, señores Así es de que Pues bueno En fin, chicos Espero que les haya gustado Ya saben Un like todo rico Y nos agradece Un montonazo Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go, team